Y fíjese que los campos de cultivo en Estados Unidos podrían estar en riesgo de no ser cosechados esta temporada debido al coronavirus. Los trabajadores mexicanos que normalmente realizan las labores de agricultura no saben si van a recibir las visas que les permiten trabajar en los campos. Julio Arevalo nos informa. Da inicio la temporada de cosecha en Florida, California y Texas, entre otros estados. Sin embargo, muchos de los trabajadores necesarios para recolectar las frutas y legumbres están atrapados en México, incapaces de obtener visas de trabajo. Hay confusión, porque muchos no sabemos ni qué va a pasar, ni si nos van a otorgar la visa, pero como le digo, dicen que a los trabajadores agrícolas es prioridad para Estados Unidos. Un coronavirus de rápida propagación llevó al Departamento de Estado de Estados Unidos a detener las solicitudes de visas en las embajadas y consulados de todo el mundo a partir del 18 de marzo. No obstante, las empresas productoras que contaban con 243 mil trabajadores para cosechar en 2018, inmediatamente presionaron al gobierno para que les otorgara el permiso a los trabajadores agrícolas. A medida que reina la confusión sobre las nuevas reglas de visa y que el coronavirus también se propaga en México, han llegado menos trabajadores a Monterrey, la ciudad donde tradicionalmente se otorgan las visas H2A, que les permiten trabajar temporalmente en los campos. Ya no sabemos qué está pasando, pero sí sabemos que a los trabajadores que vamos al campo, trabajadores agrícolas, nos van a otorgar la visa. Es lo que hemos visto, que los trabajadores agrícolas son prioridad. Sin los trabajadores, los productores en Florida, California y en todo Estados Unidos podrían quedarse con cultivos echados a perder a medida que comienzan las cosechas. Los ciudadanos estadounidenses no han cosechado los campos agrícolas durante décadas.